¿Qué tal? Saludos y bienvenidos a La Lengua en el Oído. En la edición inmediatamente anterior a esta hablábamos de las jarchas en el sentido de que son los primeros testimonios de la literatura hispánica. En esta segunda edición veremos cuál es su temática y sus características. Comenzamos. Las jarchas son cancioncillas muy breves que están puestas en boca de una joven que se lamenta por la ausencia del amado o del habib. El término habib en árabe medieval significa amigo pero con la connotación amorosa de amado. En muchas jarchas la joven muchacha se dirige al habib. No me toques, ay amigo, yo no quiero al que hace daño. Mi vestido es frágil, basta, a todo me niego. En otras la voz poética de la joven tiene como interlocutora a su madre, a quien expresa su lamento. Oh madre, mi amigo se va y no vuelve. Dime qué haré, madre, si mi pena no afloja. Este lamento de la joven enamorada es, por tanto, habitual. Pero no sólo la madre, también las hermanas aparecen como confidentes de la enamorada. Fijémonos en esta otra jarcha. Decid vosotras, ay hermanitas, ¿cómo contener mi mal? Sin el amado no viviré. ¿A dónde iré a buscarlo? Y en otros casos es la naturaleza o algún elemento natural la que sirve de interlocutor o confidente, como en este caso. Oh aurora buena, dime de dónde vienes. Ya sé que amas a otra. A mí no me quieres. Y es todo. Muchas gracias y nos vemos en la próxima edición de La Lengua en el Oído.